¡Alefante! La A se escribe a Dios La alegría del amigo Y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Ayuntamiento! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la E de la emoción Estudiamos la expresión Y entonando esta canción Encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no es así Con la I Y nuestra ilusión Va intentando imaginar Cual insólita inquietud Una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza La escuela Con la O Con la O Con la O Con la O ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Oscuela! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Olvidaba de observar Es odiable Y el horror, aunque es con H, es un horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza con la U ¿Qué ser un, qué ser un, qué ser un? ¡Ombligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U Un planeta unificó Y un universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué música es esa, Matilde? ¿Quién ha puesto la radio? No es la radio, Pelayo Están cantando en la clase de la señorita Paulina ¿Cantando en clase? ¡Qué escándalo! El colegio convertido en un cabaret ¡Oh! ¡Qué descaro, Pam! Si llego al final ¡Chao, cha, cha!